Sí señor, es el partido que estamos viendo, un éxito muy valioso para un Olimpo que entonces descuenta en la serie y sigue con vida. Tiene la posibilidad a partir de este momento, el aurinegro, de estirar la historia y del lunes forzar un capítulo 4 de lo que será esta serie contra Leandro N. Alem, que lo tenía contra las cuerdas, que lo podría haber eliminado, pero bueno, el éxito de Olimpo le permite seguir en carrera. Ok, vamos a compartir en esta placa los resultados de anoche porque Bahiense del Norte se consagró semifinalista del torneo de primera, le ganó nuevamente a Pacífico, Diego. Sí señor, y es el primer clasificado entre los cuatro mejores, barrió las series anteriores, fueron tres partidos muy parejos, el de anoche y los dos anteriores se definieron por uno, dos, tres puntos, pero en definitiva Bahiense se metió entre los cuatro. Como Olimpo le ganó a Alem, esa serie va a continuar el próximo lunes en el Norberto Tomás, está la otra, la de Linielce y Estrella, que depende a partir de ahora del Tribunal de Penas, y la serie que viene más demorada es la de Villamitre y 9 de Julio, están uno a uno, esta semana solo jugaron un partido, fue el martes pasado, no lo hicieron anoche porque tanto hoy como el domingo Villamitre juega por Liga Argentina, así que la continuidad de esa serie, el tercer partido entre Villamitre y 9 de Julio, va o lunes o martes de la semana que viene, de acuerdo a los resultados que obtenga el Tricolor este fin de semana en la Liga. En básquet de segundo hoy se juegan las semifinales, el único visitante visitante es Barracas, que va a tener que jugar siempre la cancha de Altense como visitante. Sí señor, una cuestión que la Asociación Bahiense había determinado antes de arrancar el torneo, y que era que las semifinales y las finales se jugaran en cancha neutral, después se echó para atrás la ABB en las últimas horas y le permitió a Altense, que tiene su cancha habilitada, hay que decirlo, a que sea local. Uno entiende que es correcto que cada club que tiene su cancha en condiciones sea local, el tema es que habría que haberlo decidido en septiembre y no unos días antes de arrancar las semifinales. Así que el Nacional juega contra Argentino, esta noche en cancha de Olimpo, la revancha argentino será local en cancha de Pacífico, y Altense en punta alta espera por Barracas, que tiene que resolver en qué escenario recibirá a los puntaltenses el martes que viene en la continuidad de la serie. Son ambas series al mejor de cinco partidos. Los dos ganadores juegan la gran final por el título y por el ascenso. Los dos perdedores no quedan eliminados, juegan otra serie por el tercer puesto, porque el que termina tercero en segunda tiene derecho a jugar una de las promociones este año contra los equipos peor ubicados arriba. Y lo más importante es Villamitre hoy, que juega por las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Sí señor, se esperan dos noches de canchas detonadas, ¿no? Va a ser un placer ver explotado el José Martínez, porque otra vez Villamitre mordió un partido como visitante en el arranque de la serie, ganó en el Rotir, y allí estamos viendo imágenes en el terreno Granate, y entonces trajo uno a uno la historia a Bahía. Esto significa que depende de su propia localidad, si Villamitre la conserva y gana esta noche y el domingo, se mete en la final de la Conferencia Sur, así que se espera un lleno total. No habrá público visitante. Esto tiene que ver con que Villamitre había armado un par de colectivos para ir a Lanús en el primer punto de la serie, pero los Granates le pidieron dirigencialmente a Villamitre que no mande gente porque no iban a permitir ingresos de visitantes. Así que se jugó solo con público de Lanús allá, y entonces obviamente Villamitre ahora devuelve gentilezas y permite completar la cancha y las dos tribunas cabeceras con gente que estará de pie. Ya están las plateras agotadas, hay 2.000 populares que se pusieron a la venta y que también van a volar, así que hoy se espera una multitud en el José Martínez. El domingo se repite la historia y dice Villamitre, gana ambos partidos, se mete en la final de la Conferencia Sur de esta Liga Argentina. ¿Cuándo te vemos, Diego? El domingo, minutos después de las 23, un programa especial dedicado obviamente a todos los play-offs, a lo que deje Villamitre en la Liga, pero a lo que acabamos de tocar hoy con incidentes, porque hay antecedentes, hoy los mencionamos al pasar, pero vamos a tener mucho tiempo para repasar cómo actuó el Tribunal de Penas de la Asociación Vallense ante hechos similares al que se vivió anoche. Así que los esperamos el domingo para compartirlo juntos aquí en Canal 7 por la noche con gente de va.